Hoy tenemos con nosotros a Pepe Rubianes. ¡Venga, hombre! José. He visto a Ángel, un amigo mío. Bienvenido. Están todos. Ya he separado ya. Buenas noches. Esto es un poco las preguntas que tengo. Es que cuando veo esta cosa así amarilla ya tiemblo porque digo, mira, ahí tiene a Andreu, se ha trabajado todo. Bueno, la última vez que viniste, ¿te acuerdas que la rompí? Era el guión para la compra. Pues mira, ahora te voy a romper. La romperte yo. Ahora ya estás aquí definitivamente en la sexta porque, nene, llevas una carrera que te cago. Te queda la uno. Sí. Has estado en la tres. Sí. En la cinco. No, en la cinco yo no he estado. No, en la seis. En la seis, sí. Seis y ahora en la sexta. No, he estado en Antena 3 y ahora en la sexta. En Antena 3 y ahora en la sexta. Luego ya nada, ya porque no quedan más canales. Estuviste en la tres en TV3. Sí. Yo te lo digo porque como lo tengo en la tele, ¿no? La uno va con la uno, la dos con la dos y la tres con la tres. Ya, ya, ya. Y así hasta las sesenta y pico. No, no. Me extraña que seas tan puntilloso en este momento, cosa que te agradezco. Porque te pagan más aquí que en la otra porque has cambiado. ¿Qué tal por África? ¿Cómo va por África? África.